Queremos ir de paseo, por lo menos dar una vueltita, a ver si podemos, aunque sea, sacar la sortija virtual, Mari, y subirnos una calecita, algo que no se puede hacer. Dobby, escúchame, estamos acá, mirá, lo tengo ya a José Luis, que es el heredero de esta calecita con muchísima historia. Cuando me escuchaste recién que íbamos a dar una vuelta, me dijiste, pará, pero ¿cómo? ¿Hace cuánto que no se mueve esta calecita? Sí, que hace 150 días, desde marzo, desde que empezó la condena esta. ¿La extrañás? Y muchísimo, la verdad que se extraña mucho, sí. ¿Podemos prenderla después de 150 días? Aunque sea por una vuelta nosotros dos mientras hacemos la nota, lo voy a acompañar. Dale, dale, vení. Yo te decía que esta es una calecita histórica, Dobby, ahí está, tenés la foto de su dueño anterior, que es don Luis, que era tu padrino. Sí, sí, que falleció hace ya 7 años, no, 93 años. ¿Cuántos años tiene esta calecita? Y esta tiene más de 100, más de 100 años, no se sabe justo la edad, pero sí, tiene más de 100. ¿Y cuánto hace que está acá, en esta esquina de Ramón Falcón? Y acá está del 65, la puso él acá. ¿Cuántas vueltas diste vos? Uf, un montón, y gratis, ¿no? Por supuesto. La gracia de ser el ahijado. Sí, y unas cuantas veces la sortija. Vamos a prenderle y lo seguimos arriba. Vamos, dale. Por primera vez, 150 días. A ver cómo hacemos para subirnos manteniendo nosotros la distancia, ¿no? Vale, yo me quedo con... Ahí está, perfecto. Estamos a distancia justa. Domi, ustedes obviamente están preocupados. Este es uno de tus trabajos, pero tu fuente principal de laburo. Y sí, sí, es la fuente principal y bueno, desde marzo que nos estamos dando vueltas y la verdad que se está complicando muchísimo esto. Tanto para nosotros, para la familia, para los chicos, para todo, porque no ingresa nada y bueno, ya no sabemos cómo mantenernos, ¿no? Ahora, cuando empezó con que los chicos podían tener salidas recreativas, ustedes ahí dijeron, bueno, a lo mejor este es el momento. ¿Por qué las calesitas no? Y no sé, no sé por qué no. Bueno, porque estamos acá, estamos al aire libre, hay un protocolo que presentamos ya que se puede abrir, yo creo, con una distancia de los chicos, con la mitad de la gente que entre. Y bueno, y después limpiar los juegos, una vez que terminan la vuelta, limpiar uno por uno con cosas de que no haya problema. Alcool en gel, limpiar la sortija, porque la sortija hay que darla porque si no no tiene gracia. Y bueno, vamos a ver, esperemos que podamos, rápido. Son 50 calesiteros y bueno, vos esta tiene una particularidad, ¿no? Que es que está en tu casa, tenés la calesita propia, mucha gente la tiene en plazas. Gente que no sabe qué fue de su calesita porque no pudo ni acercarse en todos estos días. Y no, hay gente que está complicada porque no puede acercarse a la calesita a ver cómo está, ¿no? Yo por suerte la tengo acá, la veo todos los días y bueno, pero se extraña mucho. Yo mismo los fines de semana, ahora empecé a abrir un poco la lona para que pasen los chicos como están saliendo más, para que por lo menos la vean un poco los caballitos. Y se paran en la puerta y me dicen, ¿y cuándo abrimos? ¿Cuándo abrís? Dice. Y da una tristeza. ¿Qué le decís a los chicos? Y esperemos que pronto, que nos dejen pronto abrir y dar vueltas. Yo veía recién y me sorprendía, ¿no? Porque la vuelta está a 30 pesos, me había parecido barato. Yo no sé cómo va a ser a la vuelta en función de los costos. Lo que le pasa a la mayoría de los calesiteros es que estos son negocios familiares, digamos. Vos prácticamente sos vos con la calesita. Y sí, sí. Está mi familia, ¿no? Por supuesto que me ayuda. Pero sí, sí, esto ayuda mucho dando vuelta, ¿no? Por supuesto y trabajando. Vos me decías que tenés otro trabajo, pero que tu sueño es poder dedicarte solamente a esto. Sí, sí, sí. Tengo otro trabajo que también estoy parado, no estoy haciendo nada. ¿Qué haces? Y vendo algunos equipos así de GENESA talleres, que también están medio muy tranquilos, muy parados. Pero lo ideal es la calesita, es lo que más me da. Alegría, entusiasmo. ¿Cómo es tu rutina ahora que no tenés el trabajo, que no tenés que estar pensando la hora de venir a abrirla? Y estuve trabajando mucho en casa. Aproveché a pintar un poco en casa, arreglar cosas. Ahora empecé a hacer el mantenimiento de la calesita. Cuando podamos abrir ya esté lista, que esperemos que sea pronto. Y poder salir a dar vueltitas con los chicos. Bueno, esto hay una cosa, Domi, que tiene de todas las edades. Vos lo decías, nosotras hemos estado en calesita y es algo que no pierde vigencia. A los chicos también les sigue gustando y sigue teniendo el mismo atractivo. Por más que tenga, insisto, más de 100 años esta calesita. Y en algunas partes se nota que son caballos antiguos que están hechos pensados con otra lógica de durar para siempre. Realmente es muy complicado, es muy triste porque involucra a los chicos, pero también es la situación económica de ustedes. Ustedes hablan entre calesiteros que tienen una asociación. ¿Cómo están aguantando económicamente? Y mira, hay calesiteros que no están bien, incluso nosotros estamos juntando así alguna moneda como para facilitar a alguno que le están pasando mal. Nos juntamos, charlamos, bueno, juntarnos no podemos juntar tampoco, pero bueno, charlamos. Se juntan por WhatsApp, digamos. Por WhatsApp, claro. Y bueno, juntamos algo al que necesita, bueno, se le dará para que pueda sobrevivir, porque está muy complicado. ¿Ahora viene siendo así entre ustedes? Entre nosotros, sí, sí. Por ahora no tenemos otra ayuda. Domi, decime. No, que la verdad que lo escucho y pienso también en ese espacio que es tan lindo para la gente, que es un lugar de encuentro, pero lindo, agradable para los chicos. Esto no perdió la magia, la calesita no la perdió con ninguna generación, ¿no es cierto? Y es una picardía no poder disfrutar los chicos en estos paseos que pueden tener permitidos, que sea que se suban de a poquitos, ¿no? Y tener la posibilidad de lo que es la magia de la calesita, que no esté ahí presente. ¿Cuántos chicos hay normalmente, digamos, el máximo de chicos que se pueden subir a la calesita? Y el máximo son dos por juego y los palos, si querés, algunos que van en los palos. Lo que pasa es que ahora son chicos chicos y los palos van muy pocos, como era antes. Pero la idea es poner uno por juego y, bueno, si hay más, que esperen afuera hasta que vamos cambiando. Te agradezco mucho, José. Mirá, justo me acaba de partir el corazón porque pasó un chico y se le hicieron los ojos, Domi, como el dos de oro, que vio que estaba girando la calesita. Después de 150 días, yo te agradezco esta vuelta que pudimos dar nosotros. Tenemos el privilegio mientras hacemos la nota. No, no sabés lo que fueron los ojitos cuando lo vio, Domi. Sí, ojalá, ojalá, de pronto no seamos los grandotes, sino los chicos los que puedan estar dando la vuelta. Gracias, José. No, no, gracias a ustedes por venir y, bueno, esperemos que la próxima estemos dando vuelta en una nota más linda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mari. A vos, Domi. A vos, Domi.